Buen día, qué bueno que está con nosotros en otro Profesionales Latinos en Acción, este espacio del canal de CI Canadá, que está para inspirarle, para traerle otra historia de una latina haciendo diferencia en este hermoso país que es Canadá. Hoy está con nosotros Carla Mesa, bienvenida Carla. Muchas gracias Gaby, buenos días. Vamos a platicarles, Carla Mesa es mexicana, inmigró a Canadá desde hace ya 24 años, llegó desde 1995 después de haber concluido su carrera como administradora de empresas. Aquí ya en Quebec se desarrolló durante 15 años en el medio de la mercadotecnia y las finanzas, haciendo de todo, yendo cada vez en ascenso en su andar por este medio. Es después que decide fundar y operar una compañía propia dedicada al diseño y fabricación de cubiertas de resina donde sus principales clientes fueron norteamericanos. Este es muy brevemente el camino de 24 años de Carla, pero es como ella misma nos contó, a partir de un accidente automovilístico que decide reorientar nuevamente su vida, ahora reorientándose en el ámbito profesional. Platícanos, Carla, ¿qué es esta reorientación que pasa después? Gracias Gaby. Efectivamente, es a raíz de un accidente que, bueno, pues ahora sí que estoy forzada a poner una pausa en mi carrera, en mi empresa, y pues a mí el periodismo es algo que siempre me llamó la atención. Desde muy joven siempre quise ser periodista, estudiar en comunicaciones. Me gustaba, de hecho, de igual manera como los negocios, las finanzas, entonces, bueno, en ese lapso, y ya estoy hablando de ya lleva aquí en Canadá casi un poco más de 20 años, casi 20 años, no recuerdo bien, decidí, dije, bueno, solo se vive una vez, entonces voy a reorientar mi carrera. Regresé a la universidad para completar un certificado en periodismo, ahorita mismo sigo completando, estoy cursando, de hecho, un certificado en investigación e inteligencia y otro en cooperación internacional, todo esto paralelamente a la carrera de periodismo que empecé. De hecho, es con el objetivo de seguir especializándome en todo lo que es cuestiones de crisis humanitarias, migración forzada o voluntaria, todo lo que conlleva los problemas sociales que engendran, que se generan con estas crisis, ¿no? Entonces, pues, de ahí tomé el periodismo y, pues, ya hace varios años que estoy en esto. Fíjese que escuche usted esta historia, ¿cómo la reinvención en este país es cada vez posible? Desde la llegada, Carla, ha ido en este desarrollo, y no importa la edad, Carla, uno puede retomar los estudios, ¿Canadá ofrece esa oportunidad? Definitivamente, Canadá creo que realmente es un lugar en donde las oportunidades son infinitas. Si uno tiene realmente la voluntad y las ganas de salir adelante, ¿no? Lamentablemente en nuestros países, digo, en Latinoamérica en general, uno puede tener ambiciones, puede tener ganas de hacer cosas, puede incluso tener los medios para hacerlo financieramente, pero es muy difícil, es muy difícil. Yo veo realmente familia y amigos que no salen adelante a pesar del trabajo extremo, ¿no? Que hacen tantas horas de trabajo. Y de la capacidad. No, de todas estas cosas. En cambio aquí en Canadá realmente las puertas se abren, pues como te digo, no fácilmente, sino fácilmente cuando tú tienes realmente la voluntad y haces el esfuerzo de hacerlo, porque no es fácil, no es fácil para nadie ni en ninguna circunstancia, pero sí, definitivamente la edad no es una barrera. De hecho, yo cambié de carrera más o menos a los 40 años, entonces, digo yo, ya llevas mucha carrera, pero te queda muchísima vida por delante. Así que para mí era como nuevo empezar y me siento realmente, yo me sentía como una adolescente en la universidad, de hecho aún, y me encanta, o sea, como que me rejuveneció el realmente reorientar mi carrera y regresar a los estudios fue para mí una bendición. Eso pasa después de 23 años de haber concluido la primera carrera y pasa aquí en Canadá. Me gustaría que nos hablaras un poquito, porque quien nos está escuchando, hay que siempre recordarles la importancia del idioma, porque ahora que te escucho es bueno, llegas y te desarrollas 15 años en un medio y después formas una empresa. ¿Tú ya venías con un idioma, ya manejabas, tú fuiste perfeccionando? Definitivamente lo he perfeccionado. Para empezar, vamos a llegar a 1995, yo estudiando en el Tecno Monterrey, pues ya tenía una muy, muy buena base de inglés. Realmente llegué aquí a Canadá hablando bastante bien el inglés, pero no puedo decir que a un nivel profesional como ahora. De hecho, fue el idioma el que me trajo aquí. Es decir, que yo acabando mi carrera, es decir, realmente mi diploma recién entregado, quise venir acá a Canadá unos meses únicamente para poder practicar mi inglés. A perfeccionar el inglés como muchos. A perfeccionar el inglés, exacto. Simplemente como en calidad, digamos, de estudiante y simplemente por unos meses. Mi intención no era realmente emigrar a Canadá. Entonces, bueno, ya estando aquí descubro, bueno, especialmente en Montreal, descubro que, bueno, pues sí se habla inglés en ciertas zonas, pero más bien es una provincia francesa, una ciudad francesa. Entonces, decidí, bueno, ¿por qué no aprender francés? A mí me encantan los idiomas. Y bueno, ahora, y bueno, fue como todo un camino que seguí en cuanto al idioma, el profesional, etcétera. Te va llevando, la vida, la vida misma te va llevando, te va llevando. Aprendí el francés, mi inglés, pues evidentemente lo seguía mejorando. Y ahora, pues, hablo italiano, hablo francés, hablo español, hablo un poco de portugués, inglés. Ahí es donde quería llegar. A que vea usted cómo este país y este ambiente de inmigración nos hace polícdotas a veces, nos hace multiculturales. Venga usted, tiene usted esa oportunidad. Pero ahora, actualmente, Carla está dedicada también a hacer documentales. Y ahí es donde queremos su opinión. Ella está en el proceso de la realización de un documental sobre los trabajadores agrícolas, temporales que vienen a este país. Queremos que Carla nos comparta todo este andar, qué está pasando con este trabajo periodístico, documental. Y sobre todo, tal vez usted nos está escuchando y está pensando en la inmigración en este tipo de programa de trabajador agrícola. ¿Qué está pasando? Hay una muy buena posibilidad, Carla, de venir a este país como tal. Sí, bueno, exactamente. En cuestión de periodismo, ahorita yo lo que estoy haciendo es enfocándome realmente en la producción de reportajes, video reportajes, y desde hace un año en documentales. Realmente es algo que me apasiona porque la gente, es la persona, la gente, el humano, el que está en el centro de este trabajo. Entonces, ahorita precisamente estoy empezando a realizar un documental y varios reportajes con el tema efectivamente de los trabajadores agrícolas que vienen específicamente de Guatemala y de México. De hecho, en unas semanas voy para allá porque el documental lo quiero hacer de una manera, tiene un enfoque, de hecho, no en el trabajo mismo que hacen ellos aquí en Canadá, sino la transición que hay entre el país de origen y este país a donde ellos vienen a trabajar. Y su trabajo es muy duro, no vienen de vacaciones, no vienen a pasear. Ellos trabajan seis, a veces siete días a la semana, muchísimas horas por día. Entonces, se crea un ambiente, una situación también familiar que a mí me interesa analizar, que a mí me interesa mostrar a la gente porque el lado bueno es venir a trabajar acá, salir adelante, quizá o de hecho ganar más que nuestros países por el mismo trabajo, por un trabajo equivalente. Sin embargo, hay muchísimas cosas que son negativas, muchísimas cosas que hay que analizar, que hay que profundizar, como por ejemplo la salud mental. La salud mental, la situación en la que un trabajador puede caer estando súper lejos, o sea, muy, muy lejos de su familia durante tanto tiempo, porque a veces están aquí ocho meses. Hay quien viene cuatro, quien viene seis, quien viene ocho. De hecho, hay programas en los que los guatemaltecos vienen dos años. Y sí, tienen dos semanas o tres semanas por año para poder ir a ver a su familia, pero igual están separados. Para ellos es muy duro porque cuando te separas de tu familia un año, pero vienes a desarrollarte, sales, conoces gente, tienes una vida social, es diferente. Pero cuando estás un año separado de tu familia, o ocho meses, pero estás en el campo, simplemente con tus colegas, viviendo en condiciones que son aceptables, pero sin más, sin salir mucho, más que los domingos cuando te lleva al autobús, los lleva al autobús a hacer sus compras a todos juntos. ¿Hacias al banco? Al banco. Así que las necesidades básicas, ¿no? Una vez por semana pueden salir todos juntos. Y aparte es un trabajo que es rural, entonces ellos no tienen medio de moverse por ellos mismos, salvo ciertas excepciones. No he conocido a algunas gentes muy excepcionales que sí lo han logrado, y bueno, ahora sí, todo con ganas. Yo creo que es importante esta parte del proceso, pero usted que nos está oyendo, queremos compartirle que puede venir, y para justamente amortiguar este impacto, hay que hacerlo en legalidad, hay que hacerlo bien orientado, eso es importante, ¿no? ¿Qué has encontrado respecto a esta cuestión de orientarse con alguien que les dé información y les enseñe el buen camino? Definitivamente, es algo que se tiene que hacer por el buen camino, como dices tú. Existen programas, no tengo todos los detalles, no soy la especialista en programas de trabajo especializado, trabajo agrícola, pero definitivamente existen programas, y creo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que lleva, es responsable de, digamos, de organizar estos contratos. Entonces, todo se hace a través de México, desde México o Guatemala, en este caso, y ellos son escogidos. De hecho, hay un proceso, me decían, me platicaban los muchachos, que hay un proceso particularmente para poder ser elegido y venir aquí a trabajar. No cualquier persona puede nada más inscribirse y ya por eso ya puede venir. Hay ciertas épocas. Tienen que ser trabajadores agrícolas, eso hay que decirlo. La gente que nos va en Guatemala y México, tienen que ser efectivamente trabajadores agrícolas, y cada uno de los gobiernos se encarga de dar esta certificación de que efectivamente usted se dedica. No basta decir, sí, yo quiero ir allá a la pizca, que le decimos, que eso sí pasa en Estados Unidos, por ejemplo, la gente puede ir a hacerlo, pero para que usted venga, siempre le hemos invitado en este canal a hacer las cuestiones, los procesos migratorios de forma correcta, ordenada, para que usted al llegar pueda tener todos los beneficios que ofrece este país, ¿no? De hecho, sí, es muy importante para poder tener los beneficios, pero sobre todo para estar protegidos, para estar protegidos, porque eso es algo con lo que me he encontrado, ya sea con los trabajadores agrícolas o con otro tipo de trabajadores que he encontrado, digamos, urbano, en otras áreas, como la construcción, etc. La gente viene aquí a veces pensando que es fácil encontrar el trabajo, digamos, sin papeles, digámoslo, y bueno, es acto ilegal, y no es fácil, y aún si lo encuentran, pues, corren muchísimo riesgo porque yo tengo casos reales que me han sido transmitidos de explotación, es decir, trabaja la gente y no les pagan, y la gente no tiene ningún recurso para, para, digamos, ir a cobrar su dinero o para, o para seguir a esa persona. Así es. A veces hasta son personas que son, eh, tienen perfiles en los, en los medios sociales, eh, falsos. En Facebook, eso a gente que le dice, que usted ha leído, que dice, vente para acá, acá te vamos a ayudar, acá vamos a hacer todo, ¿no? Vente de turista y después arreglamos, eso no es cierto. Definitivamente no, y bueno, pues, estoy justamente también haciendo una, una investigación paralela en ese sentido, haciendo un reportaje, eh, sobre, pues, siempre con el humano en el centro, no, no, no la cuestión legal, pero la gente, qué es lo que le pasa a la gente que viene acá, que vive esa situación que es, que es explotada, abusada, y de repente, y pues, encuentran en una situación que yo digo que es hasta peor en la que estaban allá en su país. Por eso, por eso cuídese, eh, esta opinión de, de, de Carla, una opinión documentada en este proceso. Seguramente vamos a conocer el resultado final de tu documental. Definitivamente. Vamos a verlo muy pronto. Vamos a seguirla, le vamos a compartir, eh, en dónde la puede encontrar. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo la gente que nos está viendo puede encontrar, eh, tus, eh, tus reportajes? Eh, tienes un canal de YouTube para poder ver todo lo que has hecho. Sí, ahora que he empezado a hacer, eh, reportajes, eh, video, video, reportajes y documentales, eh, tengo un, acabo de abrir justamente hace, hace varios meses un canal YouTube, eh, en donde ustedes van a poder encontrar, eh, y escuchar algunos reportajes. De hecho, hay uno que hice hace un año ya en, en México, en el Istmo de Tehuantepec, y, bueno, ahora el que voy a presentar, eh, aquí, hecho en Canadá y en Guatemala, en México, de los trabajadores, y también tengo un, un documental que fue el primero que realicé, eh, fui a Líbano hace un año y medio, y realicé un, un documental con los, eh, o acerca de los trabajadores, eh, sirios, los refugiados, los refugiados sirios, que se encuentran en este país, en el Líbano, que representa 25% de la populación de ese país, así que es una situación también bastante crítica. Ahí está, ahí está Carla, pasando de los negocios, las finanzas y la mercadotecnia, al periodismo en Canadá. Así fue su paso, de transformar otra vez su vida, ahora ser esa documentalista que va en ascenso, de la que va usted a escuchar seguramente. Nosotros orgullosos de otra latina haciendo historia en este país. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a esa gente que nos está viendo, que está pensando la mayoría de nuestro público en la posibilidad de la inmigración? ¿Qué le dice Carla? Pues yo les recomiendo que, sí, adelante, es, es fabuloso que tengan sueños y, de hecho, que hayan, que, que escojan este país, Canadá, que nos abre tantísimas puertas, tantísimas oportunidades. Sin embargo, lo que les puedo recomendar es, primeramente, que se preparen, porque un proyecto siempre se prepara, y un proyecto de vida aún más. Entonces, la preparación es súper importante, el aprender el idioma, mucho antes de llegar, es la base, realmente, que se puedan, que puedan realmente, al menos, llegar aquí a perfeccionarlo, ya sea francés o inglés. Si vienen a Montreal, en particularmente, pues, si tienen que escoger, hagan, hablen francés. La preparación es muy importante y, sobre todo, no, no, no venir aquí, digamos, sin ningún plan, sin ningún apoyo, sin ningún soporte. Legalmente, háganlo bien, hagan los trámites, que, que vayan a la embajada, insistan, hay información, hay información. Sé que es difícil, porque, porque no es tampoco tan sencillo, pero sí hay información, hay organismos y gente que los puede ayudar desde allá, para que ustedes puedan venir acá de una manera legal, de una manera protegida, por su, por su bien y por su, por el bien de sus oportunidades, de su familia también, exacto. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, Carla. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias a usted por habernos seguido. Le esperamos en un siguiente Profesionales Latinos en Acción. No se olvide, no se vaya sin darnos like a este video y si no se ha suscrito al canal, hágalo ahorita. Y active las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Todos con información bien importante para usted. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.